Un total de 6,399 descargas atmosféricas se registraron entre el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2024 en Pérez Celedón, según el departamento encargado en el Instituto Costarricense de Electricidad. Este dato nos deja un promedio superior a los 900 rayos por mes. Sobre este mes de agosto, los rayos registrados en nuestro cantón, en un conteo del 1 al 12 de este mes, llegó a los 551. Por lo cual estamos hablando de que este mes de agosto de momento va con casi el doble de la actividad que teníamos para estas fechas. Si ya vemos el año 2024 como tal de forma completa, ya contamos con un total de 382 mil rayos. Y si comparamos nuevamente cuántas descargas atmosféricas llevábamos el año pasado para estas fechas, llevábamos cerca de 400 mil. De ahí que el año pasado en total para estas fechas era más activo que lo que llevamos en este año. La mayoría de estos fenómenos se dieron durante las tardes. Eso es un poquito el detalle de lo que tenemos con respecto a descargas atmosféricas. Ya si vemos la parte de la semana, prácticamente tenemos los 35 mil rayos que se han presentado en este mes y hemos tenido un inicio bastante intenso. Los expertos piden precaución para evitar situaciones de riesgo. De ahí que es muy importante retomar, recordar las precauciones con respecto a las descargas atmosféricas, especialmente cuando se presentan a finales de la tarde. En agosto se registra un promedio de 46 rayos diarios en Pérez Celedón. ¡Gracias!